Cap. Por favor, que estés vivo. Steve. Steve. Dios mío, estás vivo. Tony, espera. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Te tengo amigo. Tony. ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No. Evitaba que te cayeras. ¿Y por qué no me sueltas? Pues es que, bueno, pensábamos, bueno, pensé que... Me alegro de verte, Cap. Estoy confundido. Sí, bueno, salgamos de aquí. Vamos. Espera, 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 espera. Tarleton. ¿Sobrevivió? ¿Tarleton? ¿Eso qué importa? La explosión estaba muy cerca. Sobrevivió. Gracias a ti, al parecer. Y a Mónica, si crees en las noticias. Eso no tiene sentido. Bien. Te tengo. La evacuación. Todas esas personas. Sí, ya hablaremos de eso. ¿Puedes caminar? Sí, está bien. Estoy bien. Adelante. Ese es el Cap que recuerdo. Vamos. Bueno. ¿Cuál es el plan? Ah, pues... Localizar una cápsula de escape y... Escapar. Estás improvisando, ¿verdad? Ah, sí. La verdad, no pensé que llegaría tan lejos. Sí. Tony, ¿dónde están todos? ¿Dónde estamos? Bueno, sí, en el espacio. Dios mío. No bromeabas. Seguro que puedes hacerlo, Cap. Estoy bien. Me falta práctica. Wow. Como andar en bici. Creo. Es por aquí abajo. ¿Listo para saltar? Tony. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, es una... Larga historia. ¿Cuánto tiempo estuve? Ah, pues... Cinco años. Aunque para ti... Una simple siesta. Empiezo a creer que la gente me prefiere congelado. ¿Ves? Ya estás haciendo chistes. Cursis. Pero es normal en ti. Nada más. Nunele. quote. Empiezo a creer. Capitán Rogers ¿Qué es esto? No te vayas tan pronto ¡Mónica! ¿Cuánto tiempo? No creo que a tu colega Tarleton le haya gustado la idea de usar sangre de superhéroe para reemplazar a superhéroes Él me deja los detalles a mí Detengan lo que están haciendo ¡Ya! Un minuto Georgie no sabe nada de esto, ¿o sí? Ni lo sabrá Creo que la hicimos enojar ¡Dolly! ¡En eso estoy! ¡Muy bien, lo tengo! ¡Vamos! ¡Qué diablos! ¡Ay, Tora! ¡Los robots asesinos! ¡Pisa! ¡Ábrela! ¡Eso intento! ¡Está muerto! ¡Eres muy bandón! ¡Va a tener que usar la fuerza bruta! ¿Por qué no empezaste con eso? ¡Va a tener que usar la fuerza bruta! ¡No! 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 ¡Tenemos compañía! No hay tiempo para pelear. ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Maldición! ¡Vamos por el cristal! ¡No soportará tu peso! ¡Ya casi, Cap! ¡Vamos, Cap! ¡Demoni! ¡Rápido! ¡Vengo! ¡Necesito más tiempo! ¡Perdimos los motores! ¡Johnny! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Lo sabemos! ¡Diablo! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡No, no! Bueno. La buena noticia es que no... No vamos a morir calcinados. ¿Y la mala? Porque primero nos asfixiaremos. Ah. Al menos estás de buenas. Así es. Rayos. Tan cerca. Bueno. ¿Tienes una última confesión? Tus chistes. Nunca los entiendo. Ah, lo sé. Leí tu diario. ¿Por qué destrozaste el rector, Cap? Muchos murieron. Tony, había algo sumergido al fondo de la bahía. Estaba conectado de algún modo con el reactor e intentaba emerger. El terremoto. Tenía que hacer algo. La falla de San Andrés estaba por explotar. El océano se habría tragado la ciudad. Millones habrían muerto. Nunca dudé de ti. Solo quería oírlo. ¿Qué diablos es eso? Vaya, qué sorpresa. Siempre tengo que salvar el día. No esperaba menos del dios del trueno. Hola, Thor. Bienvenido de vuelta, Cap. ¿Esta era tu fórmula regenerativa? George. George. ¿Cuánto tiempo has experimentado conmigo? Sabía que reaccionarías así. Preferirías morir a necesitar algo de ellos. Confié en ti. Te salvé la vida. Puedes controlar máquinas con tu mente. Solo piensa en todas las pos... Tú me infectaste con su sangre. Pudo matarme. Pero no lo hizo. Recuerda el sueño, George. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? Te hice fuerte. Robaste mi esperanza. Y ahora... Voy a darte las mismas adversidades que yo tuve. ¿Qué fue lo que hiciste? Pude ver el planeta de superpoderes. Aunque eso acabe conmigo. ¡G-George! Hola, viejo amigo. Steve. ¡G-George! Steve. Nat. Me da gusto verte. De haber sabido que estabas vivo Que te tenían No es tu culpa Tarleto no sabía que Mónica me tenía ¿Qué? A.D. El golpe Mónica contrató a Taskmaster para robar el cristal de Terrigan Sus hombres activaron los protocolos de seguridad E iniciaron el piloto automático del Quimera Pero esa, esa cosa en la bahía Nadie lo esperaba La señal de calor Debe ser lo que causó el sismo que destruyó la ciudad ¿Qué fue eso? No lo sé Nad, no No dejo de pensar que Si no hubiera Toda esa gente No No fue culpa tuya Esa nave no tendría que haber despegado Yo habría hecho lo mismo Estás vivo Lo sabía Perdón Vamos Tienes que ver esto Bienvenido de vuelta Capitán Rogers Sé que hablo en nombre de todos al decir que es una alegría volver a verlo Gracias Jarvis Me alegro de volver Desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan La situación se ha complicado Temo que I.M. lo vea como una oportunidad para perseguir a los inhumanos con más agresividad No podemos permitirlo El mundo necesita a los Avengers más que nunca Tieno ya Tieno ya Tieno ya Tieno ya sitten ya